El día de hoy nos tardamos un poquito en ingresar porque se dieron cuenta que al inicio entraron a la sala general y les estaban comentando cómo podían ustedes ingresar a las salas. Entonces, debido a las dificultades que presentaron ustedes en el momento de que no encontraban la opción, nos quedamos los asesores asignándolos a ustedes a la sala y ese es el motivo. Por lo tanto, bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a la última sesión del curso Introducción a la aplicación, a la herramienta de Google Classroom. Sabemos, esto es una introducción. Los temas que vamos a ver el día de hoy son introductorios en este sentido. También los temas que vamos a manejar hoy viernes son calificaciones, calendario de Google y la carpeta que se genera de Classroom en el Drive, donde ustedes podrán tener todos sus archivos y también les vamos a mencionar cómo los pueden descargar y respaldar por si en algún momento los quieren volver a usar, los puedan reutilizar. Entonces, hoy nos va a acompañar como ponente la maestra Adriana, su servidora y todo el equipo de asesores, el profesor Jaime, el profesor Marco Terreros. Y bueno, por ahí leí en el chat también que tienen algunas dudas de que sus asesores aún no se han inscrito en sus clases. Entonces, ustedes no se preocupen, hoy al final vamos a ver qué actividad es la que van a entregar. Es una actividad calificable. Entonces, iniciamos. Recuerden que hay que mantener nuestros micrófonos cerrados, nuestro video cerrado para permitir la mejor fluidez de la conectividad. Yo también voy a cerrar ya el mío y voy a compartirles pantalla. Maestro Marco, ¿me comenta si ya se observa la pantalla? Todavía no, maestra. Está empezando a compartir. Ok, gracias. Ya se ve. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer tema, calificaciones. Como todos sabemos ya hasta este momento, ¿cómo ingresar a la plataforma de Classroom? Bueno, con nuestro correo electrónico, le damos clic. Vamos a anotar nuestra contraseña. Le vamos a dar en siguiente. Vamos a ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico. En este caso, me manda a la pantalla general porque cuando yo cerré mi correo, lo cerré desde esta pantalla. Entonces, vamos a abrir la aplicación de Classroom. Y bueno, ya dentro de la plataforma de Classroom, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra clase, la clase que nosotros hemos creado. Vamos a darle clic en la clase que creamos. Recuerden que ustedes ya han venido trabajando en el apartado de trabajo en clase, lo que es un tema, cómo crear tarea, tarea con cuestionario, preguntas, subir material y reutilizar publicación, que ahora vamos a ver cómo podemos calificar todo ello. Viene el apartado de personas y nos vamos a ir al apartado de calificaciones que se encuentra. Recuerden, esta es la barra de menú que se encuentra en la parte superior de la plataforma y viene un apartado que dice calificaciones. Cabe mencionar que este apartado de calificaciones únicamente les va a aparecer cuando ustedes sean los docentes, cuando ustedes aparezcan aquí como profesores. ¿Por qué? Porque son quienes crearon la clase. Entonces, a los estudiantes únicamente les van a aparecer los tres apartados, tablón o novedades, trabajo en clase y personas. Para nosotros que somos los que calificamos como docentes, sí nos va a aparecer este apartado. Le damos clic en calificaciones. Y vamos a ver, en este apartado van a aparecer los nombres de nuestros alumnos que están inscritos a nuestra clase. Y aquí hay algo muy importante que quiero mencionarles y vamos a relacionar lo que vimos en la sesión dos cuando compartimos nuestro código. ¿Qué ocurrió? Cuando compartimos el código les mostré como sugerencia que les comentáramos a los estudiantes que se registraran en su cuenta, aquí lo voy a ver, en la cuenta de, en su cuenta de correo electrónico, en el apartado de nombre y apellido, que lo hicieran de forma inversa, que en lugar del nombre colocarán su apellido y en lugar de apellido el nombre. ¿Por qué motivo? En el apartado de calificaciones nos dice ordenar por apellidos. Si le doy clic en ordenar por apellidos, así va a quedar de esta manera. Sin embargo, le doy ordenar por nombre y si se fijan, no cambia. Se sigue quedando igual. No es como que me cambie el apellido Modesto Mayra o Mayra Modesto, sino que la plataforma toma automáticamente el nombre completo. Por ese motivo es que les comentaba en mi cuenta, por ejemplo, de Gmail yo tengo el nombre, tengo Modesto y en apellido tengo Mayra. Entonces, por ese motivo es que aparece de esta forma. Ahora bien, en lo que concierne a la parte de calificaciones, ¿cómo califico una actividad que yo haya dejado dentro del apartado de trabajo en clase? Hay varias opciones. Una es irme al apartado trabajo en clase y dar clic en la actividad. Y le voy a colocar en ver tarea. Y cuando le doy clic en ver tarea, me van a aparecer los nombres de los estudiantes, quienes han entregado y quienes no. Y los íconos de la calificación. Y de este lado, del lado derecho, me van a aparecer las actividades que han realizado. Yo puedo darle clic a la tarea que me haya entregado el estudiante al archivo. Lo abro, lo reviso y emito una calificación. La calificación la puedo emitir desde aquí. Por ejemplo, la puedo dejar así. Sin embargo, la estoy dejando como borrador. Cuando yo dejo una calificación como borrador, maestros, significa que el alumno solamente la está observando. Observando, cuando él entra a su plataforma, solamente va a observar la calificación, pero no le va a llegar ninguna notificación de su calificación a su correo electrónico. Sin embargo, si yo le marco enviar, bueno, vamos a dejar nuevamente el cero que tenía al principio, así como estaba. Y si yo le coloco una calificación y le doy clic en los tres puntitos y le coloco enviar, aquí me va a decir que si quiero enviar la calificación y si estoy segura. Le voy a decir que sí. Esta es una manera como podemos calificar después de haber revisado cada una de las actividades. Otra forma de calificar, me voy directamente al apartado de calificaciones y fíjense, aquí ya me aparece la actividad ejemplo y ya calificada en la primera forma que les mostré. La otra forma es que yo le dé clic aquí directamente en esta actividad y es de forma más directa. Entonces, de igual forma, puedo revisar el archivo del estudiante, revisar la actividad, si tiene buen contenido, si cumplió con las características de mi rúbrica, etcétera. Entonces, emito una calificación. Entonces, ya están calificadas. Nuevamente, me regreso al apartado de calificaciones. Si observan, maestros, aquí ya están las calificaciones. Vamos a checar, lo mismo hacemos con la otra actividad. Ejemplo número dos, revisamos nuevamente las actividades. Esta es una tarea con cuestionario. Doy una calificación. Y puedo seleccionar todas, dejarlas todas como borrador. Y al finalizar, marcar a quién sí le quiero regresar la calificación que ha sacado el alumno y a quién no. En este caso, quiero que a todos los alumnos que entregaron sus tareas, les enviemos la calificación. Por lo tanto, les llegará una notificación a su correo electrónico. Y en la parte superior izquierda aparece un icono que dice enviar. Entonces, le doy clic en enviar. ¿Estás segura que deseas enviar esta calificación? Sí, enviar. Ok. Me voy nuevamente al apartado de calificaciones y voy a observar que ya están calificadas las actividades. Ah, pero ¿qué creen? Que me equivoqué. No era la calificación aquí para la alumna química de seis. Omití a Pachurremal un botón y demás. Bueno, aquí aparecen tres puntitos. Y esos tres puntitos me dicen ver entrega. Entonces, yo puedo ver de forma individual aquí cada actividad de cada estudiante del que yo desee revisar. Le voy a colocar ver entrega. Y me lleva a su actividad. Y aquí viene su actividad. Volvemos, la revisamos, la checamos. Y resulta que sí, efectivamente. Hice una evaluación y me equivoqué. En lugar de colocarle un siete, por así decirlo, le coloqué un seis. Bueno, automáticamente la plataforma en este apartado de calificación al alumno le va a notificar y a nosotros como estudiantes que la calificación anterior que él tenía era seis. Pero la nueva calificación que a él le vamos a regresar ahora va a ser siete. Entonces, se la voy a devolver con el botón parte superior derecha que dice devolver. ¿Estás segura? Sí. Y fíjense, nos va haciendo una historia en la plataforma de las calificaciones. Si en algún momento llegamos a hacer alguna modificación. Y ese también sería un respaldo para nosotros del porqué de esas modificaciones y si realmente se hizo o no. Entonces, le damos devolver y al estudiante le va a llegar su calificación. A ver, déjeme minimizar esto porque no me deja ver aquí. Regresamos entonces a nuestro apartado de calificaciones. En este caso, como esta calificación, por algún motivo, razón, omití devolverle la calificación al estudiante. ¿Qué puedo hacer? Igualmente, de aquí de estos tres puntitos le doy clic y le voy a poner enviar. Y directamente yo puedo enviar también aquí la calificación. Esa es la manera en la que podemos ir calificando nosotros cada una de las actividades, ya sea de forma directa desde el apartado trabajo en clase y revisando cada actividad o desde el apartado de calificaciones en la actividad que yo deseo evaluar. Eso es cuando es una actividad que tiene un valor numérico. Pero también hay actividades que podemos marcar sin calificar, como la actividad que hizo el profesor Rafael, que hizo una pregunta de respuesta breve y que no le asignó una calificación. O si les asignó calificación, entonces tendría que calificar igual de esta manera. Pero si es una actividad que no requiere calificación, entonces también nosotros en este apartado podemos, digámoslo así, calificar o comprobar que el alumno aún así la entregó. ¿De qué manera? Bueno, me voy a ir aquí a la actividad, ingrese el código de la clase. Y si ustedes observan en la parte superior, dice sin evaluar, quiere decir que esta actividad no tiene una calificación. ¿Cómo puedo checar o cómo puedo dejar marcado que mis alumnos, pues no, no va a contar para esa evaluación? Sin embargo, si le entregaron a, en este ícono también de los tres puntitos, le voy a dar enviar. Y cuando yo le doy enviar, se va a marcar como tarea entregada. Entonces, si yo me voy al ícono, y así lo puedo hacer con los demás chicos, si me voy al ícono de calificaciones, vamos a observar en nuestra tabla que se va generando en este apartado, que ya está calificada. En este caso, bueno, yo ya chequé, otra forma de revisar es ver entrega, como ya lo vimos anteriormente, nos lleva a esta pantalla, igual lo puedo marcar como enviar. Cuando yo le marco enviar, al alumno le notifica que su tarea, pues no tiene una calificación, sin embargo, ya está revisada. Si observamos esta pantalla, este ícono de calificaciones, en este momento nos aparecen los nombres de los estudiantes y las actividades únicamente. Sin embargo, la plataforma nos brinda otra opción o otras opciones. De qué forma, me voy a ir a la parte superior derecha, donde está el ícono de un engrane, y nos vamos a ir a configuración, así se llama. Aquí podemos ver los detalles con el cual nosotros fuimos abriendo nuestra clase. Si en algún momento quieren cambiar el nombre de la clase, bueno, también aquí lo pueden cambiar, la descripción, entre otros. También aquí, recordemos, podemos ver nuestros códigos de clase, cómo lo podemos, pues en su momento cerrar. Y viene el apartado de calificaciones, que es el que nos interesa el día de hoy. En este apartado dice, cálculo de calificaciones generales. Elige un sistema de calificación. En este momento, maestros, el apartado de calificaciones está sin calificación general, es decir, sin calificación general. Así como lo vemos aquí, fíjense, no tiene calificación general, solamente individual por cada actividad. Ah, pero qué ocurre si nosotros en esa configuración lo configuramos con alguna de las opciones que nos da, puntuación total o ponderada. Vamos a ver la primera, puntuación total. Posteriormente me pregunta, ¿mostra calificación general a los alumnos? Ahorita la voy a dejar así. Le voy a poner guardar. Cuando yo coloco el icono puntuación total, fíjense cómo ya cambió la manera de visualizar mis calificaciones. Ahora se visualizan de la actividad de forma individual, pero también se visualiza una calificación general. ¿Qué ocurre si ahora le coloco que quiero que se muestre calificación general a los estudiantes? Bueno, cuando yo activo este botón, a los muchachos les van a aparecer su concentrado de calificaciones y en la parte superior les va a aparecer su calificación porcentual. Es decir, este porcentaje les va a aparecer a ellos. Vamos con la siguiente opción. Calificaciones ahora por puntuación, de forma ponderada por categoría. ¿Por qué ponderada por categoría? Ah, porque a lo mejor yo quiero decir que una actividad vale el 50% y de un determinado número de actividades valdrían el otro 50%. Ah, ok, vamos a ver de qué forma se hace. En este caso, bueno, queda de esta manera, en puntuación por promedio, porque solamente son dos actividades. Tendría que incorporar una tercera actividad. ¿Cómo la inserto? Bueno, de esta manera. La puedo crear. Creo una actividad. La envío. Pero bueno. Bueno. Ok. Vamos a ver un grupo. Modifique aquí algunas calificaciones. Este es un concentrado de calificaciones. Ok. De varias actividades que se dejaron. Entonces, estábamos en el ícono de configuración. Voy a configurar de forma. Ponderada por categoría. Y aquí le voy a poner agregar categorías de calificación. ¿Qué categorías quiero agregar? Voy a renombrarlas. Por ejemplo, exposición. Exposición quiero que valga el 50%. Y aquí me dice restante 50% porque tiene que ser a un 100%. Ok. Ya mi exposición 50%. Trabajo de investigación. Va a ser un 50%. Ok. Estas son mis dos categorías. Voy a guardar los cambios. Guardar los cambios. De todas estas actividades, ustedes se fijan aquí, ya no me va a aparecer mi calificación general. Si no me va a aparecer nada más. Sin calificación, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno. Pues por cada actividad yo tengo que renombrar las exposición. Aquí dice equipo 1. Le voy a dar clic en la actividad. Me voy a ir al apartado de instrucciones, parte superior. Y donde diga instrucciones, le voy a poner aquí editar en los tres puntitos. Editar. Y en la actividad que yo dejé, ahora ya me va a aparecer diferente. Ya no solamente la puntuación como era anteriormente cuando asignábamos una tarea, sino que también en qué categoría quiero que esta presentación o este trabajo que ellos van a realizar valga el 50% a exposición. Entonces, a esta actividad yo la voy a renombrar como exposición. Le voy a dar esta categoría y entonces la plataforma a la hora que haga su evaluación la va a considerar esta calificación de 10 puntos como el 50% de esa parte total de su evaluación. Le voy a dar guardar. Eso es el 50% que esa es la exposición. Me vuelvo a ir nuevamente al apartado de calificaciones. Y en el apartado de calificaciones dijimos que el otro 50% era un trabajo de investigación. Me voy a ir a la actividad trabajo de investigación a instrucciones. Me voy al icono de los tres puntitos. Le doy en editar. Dice sin categoría en la parte superior derecha. Yo tengo que asignar en qué categoría quiero que entre esta actividad en trabajo de investigación. Ah, ok. La asigno, ya tiene su calificación. Quiere decir que de este 10, esta actividad va a valer el 50%. Entonces, me regreso al apartado de calificaciones. Y la plataforma, si ustedes observan, ya me empieza a dar un porcentaje de mi calificación final. Ahora sí. Quiere decir que de este porcentaje, las únicas actividades que se están considerando para sumar ese promedio del 100% es la que hicimos del equipo número uno y del equipo, bueno, de la exposición del equipo número uno y del trabajo de investigación que se les dejó previamente. Es decir, ahora lo vamos a ver de otra manera en un grupo más pequeño. Ese era un grupo muy grande en el que estábamos trabajando. Nuevamente, aquí hasta aquí, fíjense bien, esta calificación general, ahora la vamos a hacer ponderada. Nuevamente. Me vuelvo a ir a la configuración y ahora voy a cambiar de puntuación total a ponderada por categoría. Y entonces yo voy a agregar la categoría. La primera categoría, me voy a deslizar con la barra gris que se encuentra del lado derecho. Y la primera categoría va a ser ejemplo uno. Ejemplo uno. Y quiero que el ejemplo uno valga el 50%. Fíjense cómo aquí se pone resto, 50%. La misma plataforma les establece qué porcentaje es el que les va faltando a ustedes. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar a un 100%. Añado categoría y coloco la siguiente. Ejemplo dos. Y le voy a agregar otro 50%. Y así lo pueden hacer ustedes con una infinidad de categorías. Uno puede ser exposiciones, 20%. Trabajo escrito, 30%. Evaluación de primer parcial, otro 30%. Y así sucesivamente hasta que ustedes sumen su 100%. Le vamos a dar, aquí ya vemos que nos dice resto 0%. Entonces ya le damos clic en la parte superior derecha en guardar. Y fíjense cómo me aparece aquí sin calificación. Lo mismo que ocurrió en el anterior donde ya teníamos una listota de actividades y de estudiantes. De igual manera aquí me aparece sin calificación. Entonces, ¿cómo puedo checar o cómo puedo modificar para que calificaciones que tengo aquí de forma individual se ponderen? Pues a cada actividad yo le tengo que asignar en qué ponderación va a estar. Si en ejemplo uno o en ejemplo dos, porque fueron las categorías que hicimos. Entonces le doy clic en la actividad. Me voy a la parte de instrucciones. Me voy al ícono de los tres puntitos. Le doy en editar. Y fíjense, nos vuelve a abrir la edición de nuestra tarea. Pero ahora ya no nada más me aparecen los 10 puntos. Asigno la categoría. Quiero que esta tarea sea parte de la ponderación del ejemplo uno. Le doy clic en guardar. Me regreso al apartado de calificaciones. Y fíjense, ya dio un porcentaje. ¿Por qué nos da este porcentaje? Porque la plataforma, maestro, se está considerando. Como no he dado ponderación al ejemplo uno, fíjense, esta todavía no la asigno en ninguna categoría. La considera como que está al 100% porque no la he asignado. Sin embargo, el ejemplo uno, sí, ya está asignado en una categoría. ¿Cómo puedo cerciorarme que sí está asignado en una categoría A? Porque aquí debajo de esta rayita que se ve así en gris muy tenue, dice que el ejercicio ejemplo está asignado a la categoría ejemplo uno. Entonces, como esta persona tiene una calificación de ocho, Entonces, por eso es que la plataforma toma directamente que es un 80%. Porque como a esta otra todavía no le asigno, la plataforma lo toma por default que todos tienen 10%, aunque no sea así. Por eso ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, fíjense cómo va a cambiar cuando asignemos ahora sí esta actividad a una ponderación. Nos vamos nuevamente a instrucciones de la actividad. Vamos a colocarle editar y ahora sí le vamos a asignar una categoría. Por eso es que nuestra plataforma no la consideraba al 100% en el concentrado final. Entonces, asigno una categoría y la voy a asignar como ejemplo dos, a la categoría ejemplo dos. Y vamos a ver qué se observa en el panel de calificaciones general. Fíjense, ahora sí me aparece que este ejercicio está asignado a la categoría ejemplo dos. Y ya vieron cómo se modificaron las calificaciones. Entonces, ahora sí la plataforma me está considerando que ejemplo corresponde a la categoría que vale el 50% llamada ejemplo uno. Y que la actividad de ejemplo dos corresponde a la categoría que está con un 50% llamada ejemplo dos. Y entonces, ahora sí ya está considerándola. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si yo quiero considerar si entregó o no entregó esta pregunta? También la puedo asignar a una ponderación. Por ejemplo, le doy clic aquí en ingresar. Le voy a poner en pregunta. Me voy al icono de los tres puntitos en editar. Y también la puedo asignar al ejemplo número dos, por ejemplo. Quiere decir que ese 50% ahí se van a promediar y me va a aparecer en mi concentrado. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué quedó igual del 85%? Porque esta tarea, aunque está asignada a la categoría ejemplo dos, acuérdense que la programamos sin ninguna calificación. Solamente es entregó o no entregó. No influye en su calificación. Entonces, bueno, hasta ahí es las formas en las que podemos calificar de forma general, de forma ponderada. Así como lo vemos aquí en la configuración, son las formas en las que podemos trabajar sin calificación general, con puntuación total o ponderada por categoría. Son las tres opciones que pueden trabajar. Ahora, ¿cómo puedo descargar mi archivo en Excel o en una hoja de cálculo? Le vamos a dar clic en cualquiera de las actividades que nosotros hayamos programado, en la que sea. Y una vez que se abre esta pantalla, en la parte superior derecha aparece un engrane. Si le damos clic en este engrane de cualquier actividad, no importa la que ustedes elijan, en todos aparece exactamente igual. Le dan clic en el engrane y la primera opción dice copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo. Le damos clic y vamos a ver qué ocurre. Esperamos un momentito. Se está abriendo la hoja de cálculo. Y aquí está la hoja de cálculo. Y fíjense, vienen aquí los nombres. Vean cómo aparece aquí. Ahora sí, cómo está registrado el alumno. Nombre y apellido. Así aquí en la hoja de cálculo y en el Excel, cuando lo descargamos, sí respeta. Nombre, si yo me hubiera registrado en mi cuenta de correo, como debe ser, en nombre Mayra y en apellido Modesto, aquí en la plataforma me hubiera aparecido Mayra Modesto. Pero para mayor facilidad y comodidad para nosotros como docentes, por eso es que se le dio la sugerencia del día martes. Aquí está al revés. Cuando yo di de alta mi cuenta, le coloqué en el nombre Modesto y en el apellido Mayra para que me aparezca por apellido. Y pueda descargar mis calificaciones y a la hora de que yo pase calificaciones al SAES, no tenga dificultades y tenga ordenado por apellidos a todos mis estudiantes. Esta es la tabla, esta es la hoja de calificaciones que nos da la plataforma de forma inmediata, de forma directa, donde nos aclara todas las calificaciones de los estudiantes. Yo aquí puedo sacar el promedio utilizando esta hoja de cálculo y promediar las dos actividades y puedo trabajar la hoja. Esa es una de las opciones. Vamos a cerrarla, nos vamos nuevamente, regresamos aquí. Me vuelvo a ir al engrane y en el engrane me dice descargar todas las calificaciones en una hoja de Excel. Aquí es descargar, no es copiar. Es quiero descargar todas las calificaciones en mi PC, en mi computadora, que es lo que yo le sugiero. Descargo mis calificaciones. Y si se observan, se genera un archivo que se encuentra en la parte inferior y es un documento en Excel. Le vamos a dar clic en abrir. Vamos a esperar que se abra el documento para que veamos la diferencia entre la hoja de cálculo, el formato de la hoja de cálculo y el archivo en Excel, cómo se trabaja y cómo se puede trabajar. Esperamos un momento, ya se está abriendo, maestro Marcos, si se observa que se está abriendo el archivo. No, maestra, se ve eso. No, maestra, todavía no. Me dicen si se observa. Sí, maestra, pero todavía no se ve. Ok. Bueno, me avisan si se ve cuando ya se vea. Ok. Bueno, aquí ya lo observan. Sí, profesora, ya. Sí, maestra, ya se vea. Bueno, este es el documento, este es la hoja de Excel que se descargó y si se fijan, cambia el formato de una hoja de cálculo a un formato de Excel, pero realmente a nosotros no nos importa el formato, lo que nos interesa es el contenido y aquí yo ya lo puedo manejar de la mejor manera que yo crea conveniente. Es decir, puedo seleccionar si el correo, las direcciones de correo electrónico no son importantes para mí en ese momento porque voy a promediar, pues corto esa celda, la elimino y digo, bueno, a mí no me interesa, la elimino. Y aquí ya los puedo ordenar, puedo hacer más grande los espacios. Me dice también qué día fueron los que se dejaron las actividades y observemos la actividad de la pregunta. Que solamente nosotros la visualizamos en Classroom como palomita. Cuando la descargamos, no aparece esa calificación porque como es sin calificación, pues entonces no se pasa la palomita al Excel, sino que queda en blanco. Pero estas actividades sí son calificables, por lo tanto, yo podría agregar aquí una nueva columna y realizar mi fórmula para poder promediar de forma directa. Esas son las formas en las que podemos trabajar el apartado de calificaciones. Sin embargo, como sugerencia, nosotros como asesores les compartimos nuestra experiencia. Me dicen si ya se ve el Classroom. Classroom. Sí, profesora. Sí, maestra. Gracias. Nos vamos al apartado de calificaciones y en el apartado de configuración como recomendación. Es mejor que lo dejen sin calificación general, sin que se muestre a los estudiantes. Cuando yo selecciono sin calificación general, esto ya no aplica. Le doy guardar y me va a quedar de esta manera. Me voy a mi actividad. Bueno, en este caso, mi actividad estaba programada para esta calificación ponderada. Le pongo que ninguna categoría, como si acabáramos de crear nuestras actividades, que no las hayamos colocado en ninguna categoría. La vamos a dejar como estaba al inicio. Sin ninguna categoría. Igual la otra, la vamos a dejar de la misma manera. Así como tienen ahorita todos sus clases que han trabajado desde el día lunes. Sus actividades, porque no las tienen asignadas a ninguna categoría. Esa es la recomendación de nosotros como asesores. Déjenla programada de esta manera, tal cual, así como está aquí, sin calificación general. Digo, ya es a su gusto. ¿Y qué es la mejor opción que hemos visto? A lo mejor para mí estas tres actividades son del primer parcial y a lo mejor voy a tener otras cinco actividades del segundo parcial y voy a tener otras cinco actividades del tercer parcial y me van a decir, maestra, ¿y cómo voy a hacer con todas mis calificaciones? ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes descarguen el Excel van a descargar todas las calificaciones de todas las actividades. Entonces, ejemplo, lo vamos a hacer. Vamos a ver una, una, este, vamos a descargar una hoja de cálculo donde hay un cierto número de actividades y vamos a verlo. Esta está programada sin calificación general. Dijimos que para descargar nuestro Excel podemos entrar en cualquier actividad. Le damos aquí clic en esta actividad, actividad de equipo tres, que fue una presentación de ese equipo. Me voy al engrane, parte superior derecha. Le pongo descargar todas las calificaciones de ese grupo. Ya me descargo el Excel aquí abajo. Abro el Excel. Esperamos a que se abra. Ya se abrió el Excel. Me dicen si ya lo ven en pantalla. Sí, maestra. Ok, bueno, aquí esto es algo así como real, ¿no? Digo, yo hice modificación de calificaciones por respecto a la identidad de mis estudiantes. Voy a eliminar las direcciones del correo electrónico. Voy a dejar solo las actividades, sus nombres, sus apellidos, los ordeno. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Todas estas actividades fueron hechas para el primer parcial y para el segundo. Yo quiero calificar el tercero. Ah, ok, ¿qué hago? Ah, pues no me sirven. Las elimino directamente. Ustedes pueden descargar la general, las elimino, elimino todas esas calificaciones. Y únicamente me voy a quedar con las del tercer parcial. Pero recuerden que como la plataforma yo programé presentaciones por equipo, ejemplos, es un ejemplo. Presentaciones por equipo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues como quedaron de esta manera porque solamente aparecen para los alumnos que correspondían a ese equipo. Ah, bueno, pues ya nada más ustedes pueden transcribir sus calificaciones a una sola columna. Y bueno, y demás, ¿no? Bueno, vamos a suponer que aquí ya todos tenían esto. Ejemplo. Y entonces ustedes pueden manejar aquí ya el Excel a la manera que ustedes crean conveniente. Eliminar. Y a lo mejor aquí pueden decir, bueno, esto valía el 50% y su trabajo escrito un 50% o este el 70%. Entonces ya pueden trabajar aquí su fórmula. Y al final colocarle su promedio y una columna del SAES. Cómo van a subir sus calificaciones del SAES. Y ya tienen aquí sus nombres de los estudiantes y sus calificaciones. Y esa es una manera en la que ustedes pueden trabajar. Este apartado de calificaciones. Entonces, ahorita vamos a dar continuidad con el siguiente tema, calendario de Google. Y le vamos a dar la oportunidad a la maestra Adriana. Maestra, la cámara y el micrófono son todos de usted. Adelante. Claro que sí. Gracias, maestra Mayra. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a comenzar para que sea más rápido. Voy a compartir la pantalla. Espero que ya se vea. Pueda verse. Estoy ya dentro de una de las clases que tengo en Classroom. Y lo pueden hacer dentro de alguna de las clases. O también en donde pueden irse. Recuerden que nos podemos mover aquí en el manú principal. Nos podemos ir también fuera de las clases y poder visualizar todas las clases juntas. Bueno. De ahí también podríamos acceder al calendario. El calendario podemos entrar aquí en la guaflera, en la parte de arriba. Y vamos a buscar entre las aplicaciones que tenemos en esa guaflera. Vamos a buscar calendario. Y le damos clic. Ahí nos aparece ya el calendario. Y ya está. Bueno, está tardando un poco. Tengo un poco lento el internet. Hace rato me sacó. No sé qué problema hubo con el módem. Bueno, podemos ver aquí. A ver, para que termine de desplegarlo. Aquí tengo yo el calendario por mes. Si se fijan, aquí tengo julio. Y me están apareciendo todos los días de julio. Bueno, podemos ponerlo a que nos aparezca por semana, por día. Nos vamos a la parte derecha, arriba, al lado del engrane, que es de la configuración. Ahí si se fijan, hay un combo box que dice mes, despliego. Y ahí está día, semana, mes, año, por programación, por cuatro días. Entonces, vamos a ponerlo ahorita por semana. Y ahí podemos visualizar que nos aparece ya por la semana. Entonces, ahí lo podemos nosotros poner de como se nos haga más fácil para poderlo visualizar y para poder programar. Tenemos calendarios que ya vienen por default aquí en nuestra aplicación. Nos vemos del lado izquierdo. Y ahí, si se fijan, aparecen mis calendarios. Ya aparece uno con mi nombre. Ese ya aparece ahí por default. El de cumpleaños. Este de juntas, por ejemplo, yo lo creé. Y ahí les van a aparecer algunos. Algunos se los va a dejar borrar. Por ejemplo, aquí este de juntas. Están los puntos aquí en esta parte. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo poner ocultar de la lista. Mostrar solo este calendario. Configurar, yo le puedo cambiar ahí. Por ejemplo, en vez de que aparezca con color ronjo, le puedo poner que aparezca con un color violeta. Y también podemos eliminarlo. Y ya, quitamos el calendario si ya no lo necesitamos. Puedo crear un nuevo calendario. Ahorita vamos a crear uno nuevo. Entonces, nos vamos aquí al más. Perdón. Es aquí, perdón. Ese es para crear el evento. Aquí en otros calendarios está el más de aquí abajo. Que dice otros calendarios. Ahí le doy más. Y ahí dice crear calendario nuevo. Aquí hay muchas opciones en esto del calendario. Pero vamos a ver, también por cuestión de tiempo, porque todavía falta otro tema. Lo que creo que es más útil. Entonces, ahí vamos a poner el nombre de crear calendario nuevo. Y ahí le voy a poner yo a mi calendario. Juntas de Academia. Y una descripción, la que quieran poner ahí para que se acuerden exactamente para qué es el calendario. Podemos ponerla en la zona horaria. Ahí dejamos la de la Ciudad de México. Y aparece el propietario. En este caso, el Gmail con el que estamos, con el que entramos a Classroom. Y le doy en el botón crear calendario. Vemos aquí del lado izquierdo. Como ya está creado Juntas de Academia. Que es el que acabamos de crear ahorita. Y le podíamos dar clic si queremos hacer alguna modificación. Ya tenemos aquí un nuevo calendario, entonces. Salimos de la configuración. Bueno, ahorita lo hice un poco rápido. Le damos en la flecha de regresar. Salimos de la configuración y ya estamos otra vez aquí en la parte donde podemos visualizar nuestro calendario. Por semana, por mes. O como nosotros elijamos. Ahora podemos crear un evento que lo podemos hacer aquí por medio del más que les mencioné hace rato. Que es el que está aquí a la izquierda hasta arriba. Ahí podemos crear evento, tarea, recordatorio. Cualquiera de los tres. Lo podemos hacer de esa forma o se me hace más fácil a mí hacerlo a lo mejor directamente desde el día que quiero y en la hora que quiero. O sea, yo puedo elegir aquí. Si lo quiero, por ejemplo, la Junta de Academia a la 1 PM. El 28 de junio yo puedo poner aquí. Le doy clic y me aparece, si se dan cuenta, es exactamente la misma pantalla o formulario para agregar un evento, tarea o recordatorio. Aquí, por ejemplo, si fuéramos a elegir una tarea, nos pide el horario y la fecha. Ahí pues ya la pone por default y también la hora, si se fijan, porque yo ya le di clic en esa fecha y en esa hora, en ese espacio. Y tendríamos que agregar aquí la descripción para la tarea. En el caso de que fuera un recordatorio, bueno, también ya está la hora. Nos pregunta si queremos que se esté repitiendo, que se repita o que sea todo el día. Ahí pondríamos según lo que nosotros necesitemos. Vamos a crear en este caso un evento. Entonces nos vamos a la otra. Nos podemos ir moviendo aquí en recordatorio, tarea, evento. Voy a crear un evento para la Junta que sea con una videoconferencia de Meet, que también la tenemos como aplicación en Google. Entonces ahí le doy que sea. Aquí ya vemos que tenemos que es el 28 de junio de 1.30 a 2.30, o sea, una duración de una hora. Puedo agregar invitados. Agregar una videoconferencia. Ya le di ahí clic. Y le doy en guardar. No le puse ahí título, pero podemos ahorita si pasa algo así, me puedo regresar, darle ahí clic otra vez y aquí en la parte del título. Ahorita desplegar. Acá en título, aquí a la izquierda hasta arriba, le voy a poner junta de lunes o la descripción que necesita. Y ya le damos en guardar. Entonces, si se fijan, ya nos aparece aquí ese evento que va a ser una junta de Meet. En el horario que pusimos, de una y media a dos y media. Podemos modificar de esa manera que les dije, dándole clic aquí. Si, por ejemplo, pensamos en que a lo mejor no vaya a durar una hora, sino a lo mejor dos horas o más tiempo. Podemos volverle a dar clic ahí, como ya lo hice ahorita para ponerle el título. O la otra es que puedo así poner el mouse y agrandar de esta manera el tiempo. O sea, yo ahora podría poner que termine hasta las tres o hasta las cuatro. Y esto lo hago con el mouse. Le voy a poner que sea hasta las tres y ahí ya va a quedar modificada. Abajo me aparece que se guardó el evento. Entonces, ya está guardada la modificación. Igual lo podría yo cambiar a lo mejor de moverlo de hora, a lo mejor para en la tarde. Entonces, lo pongo, lo jalo hasta donde está el cuatro, para que sea de cuatro a cinco. Y ya, se guardó y se hizo la modificación. Se me hace que es más fácil de esta manera que estarlo entrando a la formulario y estar modificando ahí la hora. Igual lo podríamos cambiar hasta de día, ¿no? Entonces, ahí ya vemos cómo... En el calendario que nosotros queramos. Entonces, le vamos a dar clic aquí. Para hacer la modificación. Y le damos en el lapicito, editar evento. Y aquí en esta parte donde dice... Aquí aparece como una usita de calendario. Y dice, Adriana Hernández Montoya, ahí me la asignó al calendario que tiene mi nombre. Que creó Google por default al inicio de que yo creé la cuenta. Yo le puedo decir que no lo ponga en ese calendario, sino que lo ponga en el calendario de Juntas de Academia. Entonces, le doy clic para el combo box para que me despliegue las opciones. Y le doy ahí Juntas de Academia. Le puedo cambiar aquí el color igual para que me aparezca en otro color. Y ya está agregado al calendario que yo creé. Y le doy en guardar. Y ya lo tenemos agregado a ese calendario. Y aparte, ya lo tenemos modificado de color. Y todos los cambios que le hicimos. Podemos buscar también un evento que esté programado. Si, por ejemplo, nosotros queremos buscar algo rápido. Que a lo mejor ya estamos aquí en otro... Vamos a ponerle por mes. Y yo a lo mejor yo aquí estoy visualizando un mes anterior. Yo programé eso y estoy en mayo, por ejemplo. Pero quiero rápido encontrar un evento. Entonces, y no me acuerdo exactamente qué día programé, por ejemplo, la junta. Entonces, me voy aquí a la... Vamos del lado derecho. Le doy ahí. Y ahí puedo buscar... Bueno, ahí ya me apareció. Le puse junta. Y ya me está apareciendo ahí. Que es el 28 de junio. De 4 a 5.30. Y que va a ser el lunes. Entonces, así puedo buscar eventos más fácilmente. Y no necesito recordar exactamente cómo le puse. Como me pasó ahorita. A lo mejor lo puse bien el nombre. Podemos poner nada más una palabra que tenga que ver con el evento. Y con eso ya no lo puede encontrar. Puedo también compartir ese calendario, por ejemplo, con algún compañero. De mi academia. Entonces, aquí en esta parte donde tengo el calendario. Tiene los puntos. Me aparece la opción que está en tercer lugar. Que dice config y uso compartido. Le doy clic ahí. Y ahí es donde podíamos cambiar la configuración. Y también puedo compartir. Aquí dice compartir con personas específicas. Entonces, yo ahí puedo poner los nombres. Los nombres, por ejemplo, le doy ahí en agregar personas. Y ahí yo puedo poner los mails de las personas con los que quiero compartir. Y aquí está la de obtener vínculo. También podemos mandar, por ejemplo, ese vínculo con alguno de mis contactos o compañeros. Y le doy aquí en este botón que dice obtener vínculo para compartir. Le doy clic y me aparece el vínculo. Le doy aquí en la opción copiar vínculo. Ese ya lo tengo copiado entonces en mi disponible para cuando yo le dé control. Control P o que le den copiar con el botón derecho del mouse. Y entonces ya puedan compartirlo por cualquier medio que ustedes quieran. Y bueno, eso es lo más importante de calendario. Si tienen alguna duda o algo, pues ya la podremos ver al final en la sesión de preguntas. Gracias y espero que haya quedado. Gracias. Gracias.